El Templo del Lumbago Fíjense una cosa, yo estoy impactado, de verdad, supongo que como la gran mayoría de los venezolanos de bien Impactado con la capacidad interpretativa de Roy Chatterton La capacidad interpretativa de este señor es insólita Miren, la reunión que se realizó ayer en la OEA nos hizo testigos de una de las mejores personificaciones latinas de Hannibal Lecter De Hannibal Lecter, bueno, espere un momento, yo creo que más bien fue como una mezcla entre Hannibal Lecter, Darth Vader y Semillita Eso fue lo que vimos ayer desde la serie de la OEA en Washington Miren, la forma de Chatterton, de dirigirse a la comunidad internacional, para mí deja claro ¿Cuál va a ser mi regalo del amigo secreto? Nosotros siempre jugamos, esto no lo sabían ustedes, pero bueno, aprovecho y ahora y lo dejo en claro Yo a fin de año siempre me voy a Miraflores y ahí siempre jugamos Bueno, un intento de estender puentes y entonces me voy a Miraflores para buscar, pues eso Estamos en diciembre, este es el momento de conversar, de rectificar, de buscar un cambio en favor de Venezuela Pero bueno, siempre jugamos al amigo secreto y casi siempre me toca Chatterton Me toca regalarle Chatterton Pero yo creo que es por la H, por la cuestión del apellido El H de Chatterton, el H de Chatterton, a lo mejor es una cosa alfabética, pero bueno, en fin El punto es que si este diciembre me toca Roy Chatterton, ya sé que regalarle Unos colmillos postizos y una capa Oye, sí Para que pueda hacer bien Es increíble lo que hemos visto ayer Miren, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chatterton Ayer acusaba a los medios de comunicación colombianos de sembrar odio hacia Nicolás Maduro Y el pueblo venezolano Y yo me pregunto, ¿será que este individuo nunca ha visto venezolana de televisión? ¿Será que nunca ha visto la forma en que desde ese canal se instiga al odio por aquel que piensa distinto? ¿Por aquel que no coincide con el pensamiento oficial? Pues claro que lo ha visto, por supuesto que lo ha visto y lo sabe Pero la ironía le excita El caradurismo le parece una conquista a este señor Cuando Chatterton habla de los 5 millones de colombianos que se han desplazado en el tiempo En el tiempo a este país Y estamos hablando en 20 años, en 30 años a Venezuela 5 millones, que es una locura ¿Producto de qué? De esa guerra tremenda de guerrilla que la FARC y Colombia han sufrido Bueno, han vivido producto de ese enfrentamiento En armas en los últimos años, 60, 65 años, ya no recuerdo cuánto es Son tantas las razones que han obligado Y conozco a muchísimos de verdad Gente muy querida de Colombia Que se ha visto obligada por la guerra a pasar la frontera Buscando salvaguardar a la familia Cuando se habla, cuando Chatterton lo cita ayer A estos 5 millones Pues instantáneamente En la mente de aquello que le estamos escuchando Evoca el millón y más de venezolanos que en tiempo récord Se ha visto obligado a emigrar de nuestra propia patria Y no estamos hablando de 20 años, no, estamos hablando de los últimos 2, 3, 4 Esa cantidad de venezolanos que desesperados se ven obligados a huir de Venezuela Esa es la gente que pone en nuestro cerebro Roy Chatterton Cada vez que menciona a los 5 millones que se han desplazado para acá Y los que este gobierno ha desplazado para afuera ¿O es que se van porque hicimos tanta plata, verdad? Hicimos tanto dinero acá y nos fue tan bien Que decidimos irnos a gastarnos por el mundo Pues no, no es así Miren, yo no sé si ustedes recuerdan Cuando los viajan, hace tanto tiempo Los venezolanos viajaban a Miami Y fue popularizada esta frase Está barato, dame 2 Sí, claro que sí ¿Se acuerdan de está barato, dame 2? Será, pregunto yo esta frase Que aquel consumo desmedido Que significaba el está barato, dame 2 Por parte de los venezolanos Cuando un venezolano llegaba a Miami Era la locura Y los negocios abrían las puertas Y le servían a la gente Venga para acá un venezolano Tómese un café Porque si iba a ser una compra sabrosa A una tienda de ropa No, venga para acá ¿Por qué? Porque había un poder adquisitivo Había un poder adquisitivo Y pregunto yo Cuando el venezolano llegaba a Miami Con aquella frase, aquel embrema Está barato, dame 2 Eso, aquel consumo desmedido Descalabró la economía estadounidense La descalabró, pregunto yo O aquel mercado productivo Estaba en capacidad de reparar los inventarios Como parte de su actividad comercial Que se pase un colombiano Para Venezuela y diga Oye, está barato La pasta de dientes está barato Aquello está barato Lo que sea Está barato Dame 2, dame 3, dame 4, dame 5 ¿Eso tiene que significar para nuestro país El descalabro absoluto En nuestros inventarios La falta de insumos Para los propios venezolanos O eso tiene algo que ver Pregunto yo En mi ignorancia ¿Verdad? ¿Por qué? Con el tema de la producción nacional ¿Por qué la evaluación De nuestra moneda Tiene que significar una desventaja Ante el país vecino? ¿Por qué? ¿Será porque este gobierno Destruyó nuestro aparato productivo? ¿Será por eso? ¿Será porque el dólar preferencial Se otorga a pocos Que luego nacen negocios Mil millonarios Con el cambio? ¿Será porque el gobierno venezolano Antepone la ideología Y el fanatismo Al sentido común? Yo sé poco de economía Como sé poco de tantas cosas Pero Pero No entiendo que la economía colombiana Tenga que estar a la par De la economía venezolana Para que no se produzca Esta desgracia de frontera Y mucho menos entero Entiendo Que se tenga que meter A todos los malandros En un mismo saco Sea de donde sea Y miren que tenemos malandros De este lado también Y malandros de cuello blanco Esos malandros que van en jets Que son los más descarados Y los más peligrosos en realidad Porque son los que están jugando Con la economía Y con la vida De todos nosotros Son los que han empobrecido Este país Esos malandros Que andan hoy día De corbata Mirando por encima De los demás Como si hubieran hecho Fortunas Históricas Con el sacrificio De sus abuelos Y sus viejas No No, no, no Se han aprovechado De todos nosotros Y nos tienen en este foso Yo Este fin de semana Tuve Como siempre La fortuna De 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 trasladarme Por el país Estuve en Maturín Y estuve En Puerto Ordaz Y una vez más Pues agradezco A la gente Porque Especialmente La función de Maturín Me costó muchísimo Anímicamente hablando Porque uno 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 no entiende Hasta dónde va a llegar esto Y a uno le importa A la gente Porque uno le debe Mucho a la gente Yo le debo mucho A ustedes que me están escuchando Les debo todo Porque ustedes me han dado A mí todo Y me duele ver Lo que nos está pasando Y pasear Por las calles de Maturín Y ver Las colas Impresionantes En todos los negocios Desde la madrugada Para ir a bachaquear Como dice El propio desdado Y además Refiriéndose a estas personas Que hacen estas colas Como de una manera Terminamente despectiva Supongo que también Hay que ir A un análisis De qué es lo que lleva La gente a hacer esto ¿Por qué están haciendo esto? ¿Verdad? Me encantaría Que en los programas Del Canal 8 Que es lo único Que se puede ver ahora Porque es lo único Que existe Sentaran a los bachaqueros A echar su cuento ¿Por qué están haciendo Lo que hacen? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A dónde llevan esa mercancía? ¿Quién se las compra? Esto que nos está pasando Es horrible Es horrible Y la tragedia nacional La inseguridad Se ha apoderado De las calles De nuestras calles De nuestro turismo De nuestros paisajes La infraestructura Está por el piso Y no es que uno Quiera Convertirse En el tipo que habla Siempre en negativo Pero es Lo que es Es lo que está ahí Y es el llanto De la gente Que se acerca Desconsolada A preguntar ¿Cómo va a acabar esto? ¿Y cuándo? Y uno no tiene respuesta ¿Cómo la va a tener? Uno en medio De su propia Desesperanza No le queda más Que darle un abrazo A la gente Y decirle Tranquilos Que esto va a pasar Pero Estando en Puerto Ordaz Frente al salto De la llovizna Yo colgué En Instagram Una imagen Donde Donde en medio Del dolor Que produce ver A la gente Pasar tanto trabajo Y escuchar Tanto tema De asesinato Y tanto tema De asalto Y de secuestro Y luego Escuchar a este hombre Que se va Para Vietnam Y se va para China En medio De una crisis Como esta Provocada Por él Porque este problema De contrabando El problema Del secuestro El problema De frontera No es una cosa De hace una semana Es un problema De hace tantísimo tiempo ¿Y por qué solamente Se habla de paramilitares? ¿Por qué no hablan De la guerrilla? ¿O es que la guerrilla No ha hecho nada? Este hombre Prende este candelero Y se va ¿Qué bola? Es increíble Es impresionante Ahora dice Desde Vietnam Que es que lo quieren matar ¡Hombre! ¿Sabe a usted A cuántas personas Han matado En las últimas 24 horas En este país? ¿Y cuántas lamentablemente Van a morir En las próximas 24? Una vez más Mi mensaje No es para la gente Que gobierna Porque esa gente No tiene remedio Mi mensaje Para la gente Que está escuchando Por el amor de Dios No pierdan la paciencia No se dejen llevar Al camino Que nos quieren llevar Y vayan todos A votar El 6 de diciembre Voten Como tienen que votar Eduquen a sus hijos Háganles entender Que esta Venezuela Que están viviendo No es La Venezuela Que ellos están viviendo Es La que ellos Pueden cambiar Son las 6.18 Sintonizan de nuevo En la mañana Y esta es la mega Let me paint A picture For you Then I'll have To teach you To see Let me paint Let me paint Let me paint